Comprar en replay.com.pe es fácil y rápido. Encuentra más de 250 mil productos de las mejores marcas y recibelos en 24 horas. Porque si decimos que tu pedido llega en 24 horas, llega en 24 horas. En replay.com.pe estamos comprometidos contigo. Aplican restricciones. Más información en replay.com.pe. Cieny, el ataque contra la fiscal de la nación es una prueba ya de este desastre, de esta desesperación. Así es, porque significa ya el ataque a una institución constitucionalmente autónoma que tiene el deber de perseguir los delitos del presidente. Entonces, todo el aparato en sí del partido de gobierno, del cual es dueño Vladimir Serrón, y que tiene como careta o como un show permanente a Pedro Castillo, tiene la necesidad de desarrollar una campaña de demolición frente a aquella autoridad que ya tomó la decisión de perseguir el delito. Porque esto no sucedía con Zoraida Ábalos. Zoraida Ábalos puso a la fiscalía de rodillas ante el gobierno. Lo que tenemos ahora en la doctora Benavides es lo que correctamente tiene que hacer un fiscal de la nación, que es defender la autonomía de la institución y perseguir firmemente el delito, aunque se trate del presidente. Era de esperarse, y la doctora Benavides lo sabe. Por eso, el mismo día de su designación, yo le dije, lo primero que tiene que hacer es ir directamente contra Pedro Castillo, indagar sus investigaciones, pedirse la prisión preventiva donde no tenga inmunidad. Hay una denuncia que yo tengo contra él, en trámite, puesta antes que fuera incluso nombrado presidente, donde no tiene inmunidad. Yo le pido a la señora fiscal de la nación, voltee los ojos ante esa investigación, y también voltee los ojos, Claudia, a esta investigación que existe en Junín, que es muy importante, que es producto de una investigación tuya, donde se revela la existencia de una organización criminal que trafica con las obras en Junín, y que dio lugar, gracias a los audios que tú presentaste en tu reportaje de interceptaciones legales, la apertura de una investigación en Junín contra el mismo Vladimir Serrón. Yo lo repito, desde el inicio lo he dicho, el que tiene la formación, la capacidad y el interés de quedarse en el poder es Vladimir Serrón. Si Vladimir Serrón no cae, simplemente Pedro Castillo va a salir en el poder. Comprar en replay.com.pe es fácil y rápido. Encuentra más de 250 mil productos de las mejores marcas y recibelos en 24 horas, porque si decimos que tu pedido llega en 24 horas, llega en 24 horas. En replay.com.pe estamos comprometidos contigo. Aplican restricciones. Más información en replay.com.pe.